¡Suscríbete al canal! 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 good lift for Everett buena la alzada para Everett 151 kilogramos 151 for Everett Queen from Canada third attempt 152 kilogramos por favor 152 kilogramos Everett Queen de Canada en su tercer intento 153 153 por favor 153 kilos for Everett Queen from Canada third attempt 155 kilogramos cambia la rotación es el turno de Luis Coca de la República Dominicana en su primer intento 155 kilogramos para Gilberto Lemus de Guatemala en su primer intento por favor o por favor o Gracias. Buena la alzada para Gilberto. 155 kilogramos. El turno de Everett Queen de Canadá en su tercer intento. 155 kilos por Everett Queen de Canadá. El tercer intento. No left. 159 kilogramos. El turno de Raúl Manríquez de México en su primer intento. 160 por favor. 160. Raúl Manríquez de México. 169 kilogramos. 160 kilogramos. Luis Coca de la República Dominicana en su primer intento. 169 kilogramos. 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 160 kilogramos, segundo intento de Gilberto Lemus de Guatemala. 161 kilogramos, por favor. Segundo intento de Luis Coca de la República Dominicana. Preparado, Raúl Manríquez. 165 kilogramos, por favor. El turno de Raúl Manríquez de México. Preparado, Gilberto Lemus. Raúl Manríquez de México en su primer intento. Raúl Manríquez de México. Buena la alzada para Raúl. 165 kilogramos, segundo intento de Gilberto Lemus de Guatemala. Preparado, Luis Coca. Marúl Manríquez de México. Sonido de México. Gilberto Lemus de Guatemala en su segundo intento no hay alzada para Gilberto ciento sesenta y cinco kilogramos el turno de Luis Coca de la República Dominicana en su segundo intento ciento sesenta y cinco Gilberto Lemus de Guatemala ciento sesenta y seis kilogramos para Luis Coca de la República Dominicana en su segundo intento no hay alzada para Gilberto no hay alzada para Luis ciento sesenta y seis kilogramos corresponde el turno a Gilberto Lemus de Guatemala Gilberto Lemus de Guatemala en su tercer intento no hay alzada para Gilberto 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 Buena la alzada para Gilberto. Buena la alzada para Luis Coca, de la República Dominicana, en su tercer intento. 167, por favor. 167 kilogramos para Luis Coca, de la República Dominicana, en su tercer intento. Preparado, Luis Lauret. Buena la alzada para Luis Coca. 170 kilogramos. Primer intento de Luis Lauret, de Cuba. 170 kilogramos, 170 for Keiser White, from the United States, first attempt. 170 kilogramos, 170 for Keiser White, from the United States. 170 kilogramos. 170 kilogramos, 170 for Keiser White, from the United States. 170 cambia la rotación nuevamente para Raúl Manríquez, de México, en su segundo intento. Buena la alzada para Raúl. 171. Tercer intento de Raúl Manríquez, de México. Primer intento de Raúl Manríquez, de México. Preparado, Luis Lauret. 173 kilogramos. El turno de Luis Lauret, de Cuba, en su primer intento. 173. 173. 173. Cambia la rotación para Keiser White, from the United States. 173. 173. 173 kilogramos. 173. Es el turno de Raúl Manríquez, de México, en su tercer intento. 174. 174. 173. Seis el turno de Raúl Manríquez, de México. Seis el turno de Raúl Manríquez, de México, en su primer intento. 175 kilogramos. Gracias. Buena la alzada para Luis. 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 Gracias. Good lift for Kaiser. 175 kilogramos, Raúl Manriquez de México, 176, por favor. 176. No hay alzada para Raúl. 176 kilogramos, 176. For Kaiser Witt from the United States Tour Attempt. Preparado, Luis Lauret. 180 kilogramos, por favor. 180 kilogramos para Luis Lauret de Cuba en su segundo intento. 100 kilogramos, 176. Buena la alzada para Luis. Buena 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 alzada para Luis. No leave. 182 kilogramos. Luis Lauret, de Cuba, en su tercer intento. 182, Kane Wilkes, from the United States, third attempt. 182 kilogramos. Kane Wilkes, from the United States, third attempt. 182 kilogramos. 182. Three ró cuffаем. Nineteen. 202 kilogramos. 222 kilogramos. 222 kilogramos. Gracias por ver el video. 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 Buena lanzada para Luis, fuerte el aplauso. Buena lanzada para Gilberto. Buena lanzada para Luis, fuerte el aplauso. 190 kilogramos para Raúl Manriquez de México en su primer intento. 190 kilogramos. 190 kilogramos. 190 kilogramos. Segundo intento de Gilberto. Lemus de Guatemala. 191 kilogramos. No, no, no. 195 kilogramos para Luis Coca de la República Dominicana. 195 kilogramos. 195 kilogramos para Gilberto Lemus de Guatemala en su segundo intento. 202 kilogramos. 202 kilogramos. Buena la alzada para Gilberto 195 kilogramos Everett King from Canada Cambia la rotación 196 kilogramos Raúl Manriquez de México en su primer intento Cambia nuevamente la rotación 196 for Everett Queen from Canada second attempt Abba Abba Good left, buena la alzada, 197 kilogramos, tercer intento de Everett Queen de Canadá, 197 kilogramos por favor, 200 kilogramos, corresponde el turno a Luis Lauret de Cuba, 200 kilogramos para Raúl Manriquez de México, be prepared Kaiser Witt. Gracias. 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 Buena la alzada para Raúl, 200 kilogramos, 200 kilogramos, 200 kilogramos de Kaiser Gracias por ver el video Gracias por ver el video 200 kilogramos, cambia la rotación Gilberto Lemus de Guatemala en su tercer intento Gracias por ver el video Gracias por ver el video 200 kilogramos, el turno de Everett Queen de Canada 200 kilogramos, Everett Queen de Canada 202 kilogramos, 202 202 kilos por Everett Queen de Canadá 3º attempt ¿Preparado Luis Coca? 203 kilogramos para Luis Coca de la República Dominicana 3º attempt para Luis 204 kilogramos es el turno de Luis Coca en su segundo intento 207 kilogramos por favor el turno de Raúl Manríquez de México segundo intento Raúl Manríquez de México 208 kilogramos para Luis Coca para Luis Coca de la República Dominicana 210 por favor 210 kilogramos 210 kilogramos kilogramos 210 kilos por Kane Wilkes 2º attempt 1º attempt 1º attempt de Raúl Manríquez de México 2º attempt de Raúl Manríquez 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 corresponde corresponde el turno 210 kilogramos por Keiser para Keiser White de Raúl Manríquez de Reino Unido 2º attempt 2º attempt preparado Luis Lauret Cambia la rotación, 211 kilogramos, por favor 211 kilogramos, primer intento de Luis Lauret de Cuba ¡Aquí va a estar en favor! 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 Buena lanzada para Luis 211 kilogramos 211 kilogramos de los Estados Unidos ¡Aquí va a estar en favor! 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 211 kilogramos para Luis Coca de la República Dominicana. Gracias por ver el video. Buena la alzada para Luis Coca. 211 kilogramos para Raúl Manríquez de México en su tercer intento. Cambia la rotación, 211 kilogramos para Raúl Manríquez de México en su tercer intento. 212 kilogramos, cambia la rotación, 212 por favor. 212 kilogramos para Cain Wilkes de Estados Unidos en su tercer intento. Bien. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para Raúl Manrique, no hay alzada. Gracias. 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 En su tercer intento. Gracias. 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 2214. kilogramos. para Luis, para Luis, para Luis, para Luis, para Luis... Buena la alzada para Luis. Doscientos dieciocho kilogramos. Doscientos dieciocho. Doscientos dieciocho kilogramos. Tercer intento de Kane Wilds de los Estados Unidos. Doscientos diecinueve. Doscientos diecinueve kilogramos. Siguen siendo para Kane Wilds. Doscientos dieciocho kilogramos. 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 Gracias. Gracias. El turno de Luis Lauret de Cuba. Gracias. Gracias.